mire no sé qué tiene esa piscina pero a mí me relajó tanto será la piscina o la huevonada porque son dos cosas que será la piscina o será la huevonada usted no es huevona para dormir en el día no no levanta los lunes pues sí pero no está emocionada pero siempre estoy ocupada porque está dormido pero se mire que dijo que no puede dormir en cualquier lado y ayer que íbamos llegando yo no puedo dormir en el micro y usted me iba a ver que sí porque fue la última que salió y lo vamos bajando y ahí que la despertar es que si nadie me despierta no se preocupa por mí como si nos preocupamos por la de mágila como no 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 por ejemplo ayer me dio una punta de respeto y ahí sí así que me di me dormí de un solo pues desde que íbamos y hasta que llegara y a veces no puedo dormir igual así venía la maya y mire como la misma despertarse imagínese como que desperté el demonio sí por qué hace enoja y él dijo nada le dijo aquí es cierto es cierto no pero si la despertamos pero despertó de buena manera y el día que llegamos va a ver si va a que nos ponemos a la base la norma la norma una bolsa con basura y va entonces no y todos no andamos las dichas para echar la ropa mojada no hay que tocarse porque porque es feo el modo yo no sé por qué tienen ese modo de ser enojada hablando las cabales 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 vamos por niveles aquí más le tenemos miedo le tienen me guste de plan ayer y quizá la primera miedo que como reacción de la joana si no y ya estamos hablando permítame 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 estamos hablando de el miedo a la reacción y al carácter no miedo que porque si se meten con ella no no de eso va entonces baja de carácter a la náyel y creo que porque ya no tiene amigas aquí ni ni nada segunda espérame que yo estoy poniendo los niveles no estoy diciendo que defienda segundo la cuchy le tiene miedo miedo la reacción de ella tercero quizá la norma la norma no no ella 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 la jocelyn la jocelyn sería tercera a las reacciones de ella la cuarta sería la la chicle depende del humor que ande ella la norma si es brava no pero es que ya no sólo no estamos hablando la otra quiero ver así delicadita la americana loca y de ahí queda la 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 joana la 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 vez y depende del humor y como la chicle independe como el humor que ande así reacciona la que es más tranquilo una quizá así la mona que no se complica la habitan bien sí claro depende quién sea estamos hablando en general el miedo que te tiene el grupo porque te conoce que nosotros están normales de los hombres el más loco que él tiene miedo el chocoyo la reacción es que va a andar quien fue la versión más femenina tiene la versión masculina de la vida y no me voy a defender por lo menos yo tengo un poquito feo y así pero yo no me ando diciendo miren no he comido me voy a desmayar miren no está padre que no es esto pero es que me dejo o sea haga una comparación que no me ofenda tanto pero hay miedo miedo la palabra es no complicarse la vida pues vaya la cosa es para que ve que uno llega en buen plan buena onda hablarle y le sale en feo pues una reacción rara entonces la última vez que tuvimos edición como tres días yo dije antes que usted vayan los de edición y jale la mesa imagina yo lo dije en general y llegó la vez sería brava mira y que no te puede venir solo vos creo que la agarró para la garrafa la garrafa yo no lo dije yo vino él y como él ya iba para la edición para yo sé que cuando cada espérate que cada quien va a edición ves cada quien va o sea cada quien salva su pellejo no es una hora es una hora y no hay también equivocada espere que termine entonces vine yo y llegué tarde ese día yo llegué espérense ese día yo llegué tarde ajá te sentiste te sentiste picada sentiste que era para vos resultado final perito final me llega choco póngalo en orden está bien está bien está bien yo no lo dije por él así hablando en serio no pero me voy a hacer algo no lo ponen así que uno tiene el modo así pero es que es realidad y todos tienen ese momento ajá diablo usted dijo en la reunión necesitamos un líder un líder que nos diga esto vamos a hacer una reunión yo me acuerdo que la yoana y pey dijo vamos a la hora diciendo entonces todos bajamos camino ese día le dio toda la choca y le dijimos que ya es tarde y yo jale la mano pero como ya llegó hoy es tarde y llegó al baño a meterse a maquillarse todavía entonces se picó y como era el choco que la versión de la nayeli entonces rápido agarró así pero ese día yo había llegado tarde pero espérame ese día usted estaba bien enojado y fue el que dijo que todo el mundo nos estaba mandando a trabajar va y otros a trabajar y otros a edición va y ese día había llegado tarde y choco llegó primero va entonces vine yo y empezó a decir edición yo dije ya me van a llamar la atención yo dije ya me van a llamar la atención yo dije ya me van a llamar la atención ese día usted estaba enojado que mandó a trabajar a pey lo regañó también a pey lo regañó también creo yo le llamó la atención de que porque no hay ahí eran las ocho y medio ocho y medio entonces como ella iba a traer edición dijo chocoyo chocoyo se hizo como el líder de edición no yo no es porque la yoana me dijo ya ahora viejo pey se acuerdan lo que usted le dijo a pey aquel día que llegó este el temprano porque siempre llega pey y nosotros estábamos en ejercicio me dijo este te dijo te acuerdas que pusieran todo el carro listo y hay que a las ocho en punto se fueran vaya por eso es que yo vengo minutos tarde vaya felicidades billy gracias de verdad por todo gracias billy por todo lo que nos ofreció nos dio nos regaló nos dio coco nos dio comida bebida hielo tostada de yuca nipero hasta limón le robó uno el sapo el sapo le robó un limón para mí me lo dio el mejor el macholo me van a regalar una tortuga disecada ajá quien se sube yo quien se sube y tiene si esta cargado viejo si esta cargado si esta cargado aquí en la muna la morra no de verdad que ese me faltó verlo y esas grandes cosotas así son si vamos a ver palo hay una más grande eso no lo ha visto de verdad de que cama morra no morro morra yo le dije mira que grandes y nunca vino a ver si si cierto así cuando uno le dicen hey que pedo morra se acuerda que la Laura tenía esas palabras si morra que me estaba diciendo morrita una vez ajá y se escucha muy callejero esas palabras si es que esa palabra es de vago esa es callejera no esa palabra es callejera la voz tal vez yo no yo soy un niño bueno de casa ya no hay callejero yo no me considero de calle este morro es que hasta la hoja no me digan que es lo mismo porque no es lo mismo mire la hoja es como un como un como un